De regreso con Noticias Económicas. Gracias por seguir informándose con nosotros. Hablamos sobre el Presupuesto General de la República para el año 2021. Queremos saber cómo se distribuirá ese dinero para el próximo año. Precisamente después de su dictamen este miércoles, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el Presupuesto General de la República para el año 2021 sin ningún cambio en los recursos al proyecto inicial, pese a los daños en infraestructura y a sectores sociales que ha ocasionado en Nicaragua los huracanes Iota y Eta. En ingresos, el gobierno se plantea una meta de 80.671.2 millones de Córdobas en ingresos y un total de gastos de 81.528.8 millones de Córdobas, lo que refleja un déficit de 857.6 millones de Córdobas. Sin embargo, este año diputados de la oposición cuestionaron el hecho de que la ley del presupuesto se facultará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para destinar hasta un 5% adicional de los recursos ya aprobados a las instancias cuando se considere necesario. Pero hay algo mucho más peligroso y que se presta a los malos manejos de la hacienda pública y es que los señores de la Comisión Económica que firmaron ese dictamen le dejan manos libres al Ministro de Hacienda, así lo establece el artículo 11, 12 y 13, para que pueda hacer movimiento de los fondos públicos sin necesidad de que esta Asamblea haga una reforma presupuestaria. Lo único que tiene que hacer el Ministro de Hacienda es informar a la Comisión, a esta Asamblea, de esos movimientos de los fondos públicos. Y eso es una situación muy peligrosa porque se violenta la ley de contrataciones del Estado y eso corre el riesgo de que no haya transparencia en la administración de esos recursos. Y según los mismos diputados del partido de gobierno, dicho presupuesto será financiado en más de 86% a través de la recaudación tributaria y el 13% por medio de préstamos internacionales y donaciones. Azucena Castillo ve necesario que a más tardar el mes de marzo de 2021 el mismo presupuesto presente una reforma debido a la inyección de recursos que está recibiendo el gobierno de Japón, Estados Unidos, la Unión Europea y nuevos préstamos en concepto de ayuda y atención a los damnificados por los huracanes Iota y Eta. Lo que tiene es que Espírrico no tiene plata para manejar la situación actual, mucho menos con las emergencias del COVID y mucho menos con los dos terremotos que hemos tenido. Así es que como milagrosamente se le abre una oportunidad a este gobierno para que cumpla, que cumpla con una política de ordenamiento responsable, con una política fiscal que tome en cuenta en qué está parada la economía en este momento aquí y que también que se aliste para un reajuste estructural, porque no se puede seguir gastando en el gasto corriente el 60 y tanto por ciento del presupuesto mientras a la inversión pública apenas le das el 16%. Y cuando yo hablo de reajuste estructural va a ser bien difícil porque significa cortar, cortas de los gastos corrientes, cortas de la inversión o cortas de ambos y también tiene que ver cómo y de dónde vas a recaudar y si vas a seguir con tus políticas, el gobierno tiene un desafío bien serio porque tiene que cumplir con la asistencia social y el bienestar social y programas de alivio en medio de una emergencia, pero también tiene... ¡Gracias!